hola vamos a ver un lío que tengo en la cabeza a ver si me ayudan ustedes no es que sea una de las cosas más importantes que están pasando en el mismo en el mismo en el mundo ahora y que más se perdió en cuba pero les voy a explicar vamos a ver esto concierne lo que está pasando con en francia con macron lo que había pasado con obama lo que está pasado con la princesa de inglaterra la princesa de gales en fin que voy voy a empezar por el principio a ver hace unos meses de repente salió a la luz en toda la prensa una cosa que era decías pero esto que es se decía que michelle obama que era un hombre que había nacido un hombre y que era un hombre esto que es bien salió a la prensa y todo el mundo estaba hablando de ello que si era verdad que si no era verdad y después de repente duró así como tres o cuatro días y después se cayó todo el mundo y no pasó nada de lo que se hablaba era de esto había una señora ya mayor entrada en años que era muy conocida en los estados unidos y en inglaterra se llamaba joan rivers era una comediante llevaba muchísimos muchísimos años había salido ya en los años 60 con johnny carson bueno en fin era muy muy famosa y ya era muy mayor y en los estados unidos sabrán ustedes que las ceremonias de casamiento matrimonial matrimoniales las puede en realidad hacer cualquiera o sea había empezado con el registro civil que era un juez el que podía casarte pero después eso se deslizó y puede ser un profesor o puede ser un banquero puede ser ahora ahora cualquiera te puede casar bien y entonces john rivers esta muy famosa comediante había acabado de hacer la ceremonia de casar a dos hombres a dos gays bien y al salir la prensa estaba allí porque era la primera vez que se hacía en nueva york algo así esto de esto ya hace años y entonces le preguntaron hombre pues ahora quizás cuando crees que ahora que ya que ya hay un presidente negro cuando crees tú le preguntaba a la prensa cuando crees tú que habrá el primer gay presidente y ella sin pensarlo para nada así de repente dice ya lo tenemos que la gente se quedó así dice sí michelle obama que es trans que y como ya era muy mayor y además era una comediante pues la gente no pudo ni reaccionar se quedaron así y bueno parece que no hicieron mucho caso una de las cosas que pudo decir y ya está pero hace unos meses salió todo el mundo que sí que eso era verdad y entre una de las cosas pues ponían este vídeo en fin los los obamas se fueron de vacaciones michelle obama se fue me parece que a españa a marbella bueno durante tres o cuatro días la la historia tenía tenía patas pero de repente como como ya te dije se se cayó todo y todo el mundo paró de hablar a mí me hizo gracia no fue que lo creyera en verdad no lo creo pero me pareció pensando digo por qué sale ahora esto tan de repente de esta forma y tal y pensé pensé que era una cosa era era como una trama o era como algo que estaba pasando en la política no me acuerdo de lo que era en ese momento pero yo pensé que era una lucha interna política entre los obama y los clinton que es que son dos grandes familias ahí con gran poder y que quizás tendría que ver con algo de quien tiene la mano del gobierno en realidad y pensé que le estaban diciendo obama ten cuidadito que que te podemos destrozar algo así algo así se me ocurrió a mí no que esto era una lucha interna de política bien pues la cosa se olvidó ya está bien pues ahora estoy sin sin tener conexión alguna estoy mirando lo que está pasando en francia con el presidente macron yo visito varios canales franceses y oigo lo que dicen y entonces con esto de lo que acaba de decir el presidente macron de enviar tropas francesas a a a ucrania parece ser que toda la prensa y la gran mayoría de la gente está muy muy en contra porque porque ahora sabemos decían decían muchos que he tomado aquí unas cuantas notas pero bueno es es la cuestión es que sabemos ahora sabemos que la guerra entre rusia y ucrania no es solamente una guerra entre rusia y ucrania sabemos que ucrania que es el campo donde se está está pasando la guerra el campo de operación por decirlo así pero que en realidad es el oeste o la otan o los estados unidos digan ustedes lo que quieran contra rusia no y entonces el el mandar están diciendo los franceses muchos canales el mandar tropas francesas y ponerlos ahí es como 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 los ucranianos están teniendo tanta gente está muriendo tantos soldados están muriendo que casi casi no tienen tropas es el seguir con la guerra pero ahora con tropas de los países europeos y entonces dicen que no y hay un uno se llama francois seleno que es bueno lleva ahí toda la vida en política ahora ahora tiene un canal muy famoso con muchos seguidores y entonces dice y lo dice en serio este es un canal serio no de teorías conspiratorias pero es un canal serio de política y dice aquí lo que tenemos que hacer es que de verdad que le debemos exigir al presidente macron que tenga un examen médico porque a mí me parece que no está bien de repente tienes estas subidas y estas bajadas y todas estas cosas y dice todos los presidentes franceses todos los años como solían hacer los los americanos también tienen tienen que presentar ante la asamblea un informe de la salud del del presidente física mental y todo esto entonces dice el presidente macron él mismo ha dicho que sufre de una gran depresión entonces lo ha dicho él varias veces lo ha dicho muy claramente y entonces no podemos en este momento decir que 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 aquí no pasa nada aquí pasa algo francia tiene armamentos nucleares o sea esto es serio y se debe exigir que el presidente tenga un examen médico sobre todo sus palabras muy claras que sufre de una depresión tremenda y todas estas cosas y dice que si el presidente no está bien que entonces el país tiene el derecho a emplear el me parece que es el artículo 68 de la constitución que dice que si el presidente no no puede ejercer sus funciones que entonces tiene que dimitir y si no puede ejercer su mandato que tiene que dimitir y todas estas cosas bueno y yo estoy viendo y oyendo estas cosas y de repente que veo un montón de vídeos hablando sobre su mujer brigitte macron seguramente que 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 tú has oído algo de ello pero yo voy a resumir porque estoy mirando los canales franceses y todos están hablando de esto de esta investigación que hicieron bastantes reporteros franceses que llevan tres años haciéndola que han publicado un informe con muchísimos datos este informe parece ser serio y que dicen que la mujer del primer ministro que había nacido varón bien y entonces están hablando sobre un vídeo que hizo candace owens en los estados unidos y sobre lo que ella dice sobre el asunto y entonces digo hombre candace owens la voy la voy a mirar porque ellos estaban traduciendo al francés digo voy a mirarla y entonces he visto dos vídeos que ha puesto entonces ella dice esto yo vi en un artículo en el titular del periódico el daily mail yo vi el siguiente el siguiente titular el siguiente titular en el daily mail dice prueba de que la primera dama no ha nacido no fue nacido un hombre que esta teoría es un es por la está haciendo la ultra derecha francesa y que no pasa nada candace owens eso es una una teoría conspiratoria todas estas cosas no no es verdad pero candace owens dice a mí me llamó la atención que dijeran prueba de que no ha nacido de que no fue nacida hombre me llamó la atención dice porque era la primera vez que veía esto y entonces he investigado el asunto y que ha investigado bien aparentemente brigitte macron tiene 70 años y el presidente tiene 46 bien se conocieron cuando brigitte daba clases en la escuela la providence y emmanuel macron tenía algunas veces se dice 15 otras 16 y otras 14 años bien se enamoraron los dos de tal forma que bueno ella se divorció de su marido de entonces bien después dice todo esto fue negado oficialmente y la forma de negarlo fue que presentaron dos fotografías la primera fotografía en la primera fotografía se ve a una familia y se ve a una niña pequeña en los brazos de su madre y dicen que ella es brigitte al lado en la parte izquierda hay un niño que es bastante mayor quizá seis años mayor que la niñita una cosa así y ese niño tiene toda la cara se parece mucho a brigitte como es ahora o sea que se ve que puede ser la misma persona de mayor en cambio la niña no es completamente distinta esa fue una de las fotografías que mostraron para decir que brigitte que siempre ha sido una niña la otra fotografía que mostraron fue de una niña con que se ve es la primera comunión con traje de primera comunión bien entonces dice candace owens que a ella le pareció que esa foto que era parecía demasiado nueva para ser la primera comunión de una niña de antes de cuando tenía siete años o lo que fuera bueno pues efectivamente parece ser que esa fotografía en realidad es la fotografía de la hija de brigitte vamos a llegar allá o sea que no es de brigitte ya voy a llegar al marido y a los hijos bien entonces esta investigación que hicieron bastantes periodistas franceses esto no es nada nuevo lo llevan haciendo desde hace tres o cuatro años con la ayuda de genéólogos que la han publicado con gran detalle me parece que tiene doscientas hojas el informe y lo han publicado con gran detalle el porqué estos periodistas creen que brigitte 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 macron nació jeanne michelle brigitte ok que vivió como hombre durante treinta años que fue el padre de tres niños y que después tuvo esta transición a los treinta años entonces Candace Owens pregunta vamos a ver esto es muy fácil de remediar en vez de presentar solamente dos fotografías que son un poco raras y que ahora sabemos que la segunda la de la niña de la primera comunión no es ella sino su hija esto es muy fácil de resolver porqué no presenta fotografías de sus primeros treinta años todo el mundo tenemos fotografías dice ella yo les estoy diciendo lo que dice Candace Owens dice todos tenemos fotografías de nuestra infancia de nuestra juventud dice yo si me queréis pedir si alguien dice que yo fue nacido hombre les puedo presentar mira aquí estoy en la escuela aquí estoy de primera comunión aquí estoy en la universidad aquí estoy embarazada yo puedo presentar millones de fotografías y en fin puedo decir que será yo pero no presentan nada de eso entonces dice que nos presenten fotografías de los primeros treinta años de su vida bien no ha pasado eso se han limitado a la primera dama los ha llevado a juicio por defamación una cosa así y pero nada sin sin poner ninguna evidencia bien lo que ha pasado aquí parece ser que para resumir un poco porque esto es un lío parece ser que lo que parece ser es que durante los treinta primeros años era hombre fue el padre de tres hijas de tres sé de una hija no sé de los otros dos si serán hijos o hijas pero bueno y a los treinta años se trans fue se convirtió en en mujer bien entonces déjeme ver las notas aquí un momentito bueno ni que decir tiene que los los dos más importantes periodistas aquí investigadores los dos más importantes son Amandine Roy y Natasha Ray y cuando estaban investigando todo esto bueno fueron arrestados por la policía los llevaron los humillaron bueno los acosaron bastante le pidieron la lista de todos los reporteros que estaban investigando esto cogieron el teléfono todas estas cosas bien entonces vamos a ver si ella estuvo casada anteriormente entonces quien es quien es el marido bien el marido dicen que era un tal a ver si lo veo aquí Jean-Louis Jean-Louis Ossière entonces cuando se eligió al presidente Macron como presidente la prensa claro está quería investigar quien porque sabían sabían que Brigitte había había sido casada antes que estaba divorciada y entonces querían investigar el marido bueno el marido no aparecía por ninguna parte se dijo que era un banquero un banquero que a ver si lo encuentro aquí era era el vicepresidente el vicepresidente del banco Banque Francaise de Comercio Exterior y el banco francés de Comercio Exterior bien pero ese banco no aparece por ninguna parte ese banco no existió bien entonces están ahí investigando a ver dónde está ese marido y no se encuentra y entonces la hija de Brigitte salió a la prensa y dijo no falleció falleció pero era una persona muy privada y no quería hablar con periodistas ni con nadie entonces murió y yo estaba allí y lo enterramos en julio bueno total que se equivocó de fechas porque parece ser que hay un rollo ahí con las fechas si fue en julio si fue unas veces se dice en julio otras veces en diciembre en fin que un follón ahí con las fechas también pero han encontrado a un André-Louis Oxier que ah bueno cuando 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 se eligió presidente a Macron incluso la revista Gala que habían estado investigando la familia de la primera dama y tal el titular el gran titular fue como si nunca hubiera existido el marido de Brigitte bien entonces parece ser que ah bueno después sacaron otra fotografía mostrando a ella con este marido que había tenido bien y se ve ahí a él un señor y ella pero también la fotografía en realidad no era ese su marido después se vio que era una fotografía de la facultad de la escuela donde ella daba clases y se ve entonces a todos los demás o sea que no eran solamente él y ella sino toda la facultad o sea que esa esa fotografía tampoco vale y con esto la gente está diciendo pero a ver muéstranos las fotografías de tus primeros 30 años el niño de la fotografía que él dice que era su hermano a ver dónde está el hermano el hermano no aparece por ninguna parte tampoco o sea que parece que ahora el hermano parece que existió durante 30 años y después ya no existió y Brigitte no hay nada de ella durante los primeros 30 años y ahora Brigitte o sea que bien que la gente se pregunta muéstranos las fotografías y las fotografías no aparecen en fin que aquí yo no sé lo que pasa ni en realidad me importa tanto pero la gente está hablando de ello y parece que la cosa ahora tiene bastante importancia sobre todo por la depresión del presidente y todas estas cosas pues ese fue el segundo caso el primer yo estoy pensando a ver qué es lo que qué es lo que pasa aquí con todas estas cosas raras y ahora tenemos una tercera que no tiene nada que ver con ser hombre o mujer pero es de nuestra princesa aquí en Inglaterra la princesa Kate Catalina y yo no tengo televisión no la no la miro pero estoy viendo en los diferentes sitios donde miro noticias y cosas que parece ser que la gente está también hablando de una fotografía ustedes en el extranjero quizás sepan mucho más porque aquí se dice aquí no se habla nada de ello ya para nada y parece ser que en otros países citan sobre todo a España y a los Estados Unidos que están dándole vueltas a este asunto y poniendo ahí evidencia de cosas bueno aquí yo no sé nada pero entonces estoy mirando todas estas cosas y dicen la fotografía que esto es una fotografía falsa que no sé qué y yo no miro ni siquiera pero en un programa de noticias que sí miro que es serio es uno de estos de geopolítica todas estas cosas hablaron de ello y de esa fotografía entonces en serio dicen vamos a ver qué pasa porque la princesa no se le ha visto durante los últimos 80 días esto hace unos días o sea que ya más entonces me llamó la atención digo hombre quizás esto sea serio porque si no se le ha visto más de 80 días esto es tres meses cómo no se le va a ver o alguna foto o alguna cosa o ella estaba enferma parece ser que que tuvo una operación de estómago pero hace tres meses y no se la ha visto y el rey también tampoco se le ve él está enfermo tiene cáncer está sufriendo está está teniendo la quimioterapia que es duro eso yo mi hermano el mayor también la tuvo está muy bien pero también la encontraron hace muchos años y no es nada fácil eso que te sientes muy débil o sea que lo del rey a mí no me sorprende en absoluto pero vamos estamos en este caso de que una operación de estómago que no es no es no es una tontería es una operación grave pero que no se la ha visto tampoco entonces yo me estoy llevando las manos a la cabeza y digo pero que que está pasando aquí la conclusión de algunos es que en los países occidentales algo está pasando o sea que parece que sea pues así como un chantaje que está teniendo lugar a mí eso me parece demasiado pero bueno a personas que se las ha elegido de alguna forma para los que tienen el poder mundial los han puesto ahí pero siempre con una cosa de que oye que tienes que hacer lo que te decimos a mí eso me parece que va un poquito demasiado lejos pero es que me llama la atención todas estas cosas y y nada que que lo dejo ahí a ver pónganos en si tú sabes algo ponlo en el comentario porque claro esto es fácil decir es una es una teoría conspiratoria y tal y a lo mejor todo se queda en nada pero a mí me parece todo muy raro bien gracias por escuchar hasta la próxima hasta la próxima